Hay emergencias que se van suscitando en el centro histórico, por ejemplo, décima avenida y primera calle. Ya Víctor Gómez nos informa acerca de lo que ocurrió en este lugar. Escuchemos. En el centro de emergencia número 122 de bomberos voluntarios ingresaron llamados telefónicos indicando que en la décima avenida, primera calle de la zona 1 de la capital, se había originado accidente de tránsito. De inmediato fueron destacados elementos de la cuarta compañía, la zona 6, 50 compañías, zona 18 y de estación central, donde técnicos en urgencias médicas evalúan a los pacientes de los vehículos involucrados. Bueno, muchísimas gracias Víctor Gómez de Bomberos Voluntarios por trasladarnos esta información. Lo ve usted en estas imágenes justo el momento en que habían llegado los socorristas para atender esta emergencia. Por supuesto, sabemos que cuando ocurre una situación como esta, también viene a perjudicar el desplazamiento de los vehículos. En el centro histórico se ve complicado ahora por esta situación. Tiene que llegar una grúa para poder retirar los vehículos involucrados en este accidente. Les repito, el lugar exacto donde se produjo el percance vial, estamos hablando de la décima avenida y primera calle de la zona 1. Este es el centro histórico y aquí los daños que sufrieron ambos automotores son de consideración. Por supuesto, nosotros estaremos pendientes también para saber cuál es el estado de salud de las personas que se vieron involucradas en este accidente de tránsito, que aparte de golpes, sabemos también que hay crisis nerviosa en este lugar. Sabemos que en las intersecciones general de las calles y avenidas generalmente se da este tipo de situación donde o no se respeta el semáforo en rojo o no se respeta un alto. Así es que, por favor, siempre hay que tener toda la precaución en este lugar. En una de las placas podemos observar que es 081KGT. Esta es la placa de uno de los automotores. Aquí se puede ver justo cómo quedó el taxi rotativo de color blanco con el código 18-143, según se nota en estas imágenes que muy amablemente bomberos voluntarios nos han compartido. Aquí otra de las imágenes que se puede observar desde la parte de arriba. Mire usted cómo quedó prácticamente desprendida la parte del bumper. Y justo en este lugar se puede observar cuando los socorristas están ingresando en la parte de atrás del taxi para poder ayudar a la persona que va conduciendo este vehículo. Por supuesto, nosotros estamos pendientes de toda esa actualización que se va dando minuto a minuto en los diferentes sectores y haciendo ese llamado a que conduzcamos con mucha precaución en las diferentes rutas, no sólo en los lugares que tienen, digamos, una vía rápida, sino también en sectores, por ejemplo, como la zona 1, en que en cada esquina, pues, la mayoría hay semáforos. Recordemos que acá, pues, es la zona en donde está dividida perfectamente con avenidas y calles. Estamos hablando, pues, de un cuadriculado perfecto, si lo viéramos desde la parte aérea, en donde se puede ver las intersecciones que son muchas veces en donde ocurre este tipo de accidentes. Queremos agradecer nuevamente a bomberos voluntarios por la información y por estas imágenes que ilustran perfectamente lo que ha ocurrido hace pocos momentos con este percance vial en la décima avenida y primera calle de la zona 1. ¡Gracias!